¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día más de información aquí en Rojiblanco Y bueno, vamos a hablar de tres cositas que han surgido en las últimas horas Llorente ha rajado del partido en Movistar Plus, ¿vale? Ha hablado muy claro Cosa que luego en los medios del club, yo no sé, viven en su burbuja y sacan lo que absolutamente les dé la gana Por eso muchas veces os digo que a mí no me gusta el hecho de escuchar las declaraciones de los medios del club Porque es que te dicen, sí, sí, un empate, sí, sí, hemos perdido, sí, oh, hemos ganado bien No tiene ningún sentido Daniel Vaz, el jugador del Valencia es el tapado de la defensa Bueno, ahora os contaré mi opinión y mis informaciones Y Luis Suárez que según medios de Arabia Saudí tendría ya un precontrato con un equipo de Arabia Cuidado que están saliendo muchas informaciones también de Luis Suárez Y cada vez parece que va teniendo más claro que no va a renovar con el Atlético de Madrid Acordaos de darle ahí un buen like, ¿vale? Para ayudarme Muchas gracias al apoyo de los vídeos de ayer, a pesar de ser tristes os habéis portado muy bien con ellos Suscríbete si no lo estás para seguir creciendo la comunidad y lo que queráis en los comentarios Vamos a finalizar ya las declaraciones por partido del empate de ayer, ¿vale? Con las declaraciones de Llorente, que dice que todos queremos siempre la victoria Pero, ojo, habiendo tirado la primera parte y un poco de la segunda Ver la reacción del equipo es un punto que se ha luchado y se ha ganado Queríamos los tres pero contentos con la reacción del equipo Y dice que siempre queremos más en la segunda parte Hemos conseguido llevar el partido a generar ocasiones No hicimos más goles, nos vamos con un empate y un punto que nos sabe bien A mí no me sabe bien, pero corregir los errores y que no suceda en los demás partidos A mí no me sabe nada bien el empate Sigo dándole vueltas a la imagen de Simeone celebrando ese empate Como algo positivo, pues qué quieres que te diga A mí no me supo bien y sigue sin saberme bien, ¿eh? Me podéis llamar hoy negativo Hoy me podéis llamar gafe, me podéis llamar negativo Lo que queráis, ¿eh? Todos los comentarios de ese estilo que he estado recibiendo la última semana Con todo lo que he dicho de que los nombres que estaban sonando no tenían ningún sentido Porque el Atlético de Madrid no tiene dinero Y no es que quieran ahorrar para verano Es que no tienen dinero Esa es la noticia número uno El Atlético de Madrid no es que no quiera gastar dinero Sino que no tiene dinero para gastar en este mercado Me parece bien que ese poquito dinero que puedan tener de Trippier Lo guarden para ya el mercado importante de verano Pero no tienen dinero, insisto, no tienen dinero Ahora ya me podéis llamar gafe, negativo, lo que tú quieras Cuando te encuentras informaciones de todos los medios Pero como esos medios no me gustan, la verdad Pues vamos a sacarlas de Mateo Moreto Que dijo anoche, el Atlético de Madrid quiere al Daniel Vaz Para suplir la baja de Trippier Negociación en marcha entre clubes Es una opción cierta sobre la mesa Acaba contrato el 30 de junio y no va a renovar seguro Barato y polifuncional Bien, y aquí dice Está claro, el jugador danés ya ha dicho que sí Se muere de ganas por fichar por el Atlético de Madrid Seguramente haya puesto algún tuit más Pero no lo haya visto Mira aquí El Atlético de Madrid ofrece menos de 2 millones de euros Para fichar a Daniel Vaz El danés se quiere marchar y esperar La respuesta del Valencia Bueno, vale Antes de decir quién es Daniel Vaz 32 años Y polifuncional por la parte derecha Puede jugar de lateral, de interior, medio centro Pero su posición natural no es el lateral derecho Bueno, también os tengo que decir Que Simeone no ha pedido a Daniel Vaz ¿Vale? Que no vendan motos Simeone no ha pedido a Daniel Vaz Y Daniel Vaz es un parche ¿Vale? Que no me guste No significa que cuando fiche por el Atlético de Madrid No lo banque como uno más Creo que no es la opción correcta Creo que no es un recambio de garantías Para suplir la marcha de tu lateral titular Pero, insisto El Atlético de Madrid no tiene dinero No tiene recursos Para fichar a alguien Que supla de verdad La marcha de Kieran Trippier Con lo cual Esto es un parche Vendría yo creo por 6 meses Espero que no le hagan un contrato mayor Porque obviamente no merece la pena Y todos esperamos Y todos Tenemos la sensación Y sabemos O al menos yo sí lo sé Que el Atlético de Madrid va a apostar Por el mercado de verano De manera muy fuerte Tanto en la parte de arriba Como en la defensa Pero, bueno Otra chapuza más Que nos encontramos, ¿no? Pero bueno Oye, yo os digo una cosa No os quejéis De que yo no os lo advertí Mukieles Selix Y toda esa gente No Porque piden mucho dinero Y el Atlético de Madrid No Tiene dinero Oh, es que Juanma Eres muy negativo Es que Joder Siempre estás en contra de la directiva Es que siempre estás pensando mal Piensa mal Y acertarás ¿Alguien me va a pedir disculpas Por haberme Intentado amargar la semana Llamándome negativo Incluso llamándome gafe Que habré baneado Unas 20 personas Con insultos De Es que no tienes ni puta idea No sé qué ¿Alguien me va a venir a pedirme disculpas? No Ni las quiero Pero simplemente deciros Yo tenía razón Yo tenía razón Todo este mercado Se ha basado en rumores Sin fundamento ¿En qué momento el Atlético de Madrid Se va a gastar 40 millones en Mukiele? ¿O se va a gastar 15 o 20 en Selic? ¿O se va a gastar...? No Van a ir a por lo más barato Pero De lo más barato Lo más barato Están ofreciendo Un millón y medio O un millón de euros Por Daniel Bass ¿Vale? Pues bueno Pues hay que tirar con eso Luego me querrán convencer De que No tiran la temporada En Liga De que van a ir a pelear De que lo que tú quieras Bien Con este tipo de recambios ¿Qué quieres que te diga? A mí No me genera ningún tipo de ilusión No os voy a mentir No me genera ningún tipo de ilusión Os lo dije No va a venir Nadie Por eso En cuanto que me Que supe Que no iba a venir Ninguno de los nombres Que se estaban diciendo Dejé de hacer Eh Noticias sobre Sobre la gente del lateral derecho Para rumores Y Movimientos de avisperos Y todo eso Ya están otros Yo no Conmigo no contéis Porque La realidad Era La que es Que el Atlético de Madrid No tiene dinero Que Daniel Bass Es un parche El parche Más barato Y más competente Y competitivo Porque juega en la liga Porque tiene experiencia Porque se puede manejar En tres Posiciones Era lo mejor Dentro de lo más barato De lo más barato Que podía venir Yo Ahí os lo dejo Y esa es mi opinión Sobre el fichaje Que hará el Atlético de Madrid Sobre Daniel Bass Ya lo dijo Fabricio Romano El El Fichaje del Atlético Es el que no está saliendo En la prensa Pum Ayer salió En toda la prensa De Valencia Y se hace eco Todos los medios De comunicación Yo me enteré Después del partido Pero sinceramente Pues no me apetecía A la una de la mañana A la una y media De la mañana Salir de la cama Cuando terminé Ya de grabar todo Y ponerme a contaros Gente que No No iba a venir nadie Y que iba a venir Daniel Bass Pues que quieres que te diga No me apetecía No voy a mentir No me apetecía Porque lo veía Prácticamente innecesario Amargado en la noche Como me la amargué yo Tras el partido Y conociendo todo lo que se venía De Daniel Bass La verdad No os voy a engañar Estoy bastante cabreado Y sí Estoy siendo bastante negativo Pero insisto Se acaba viniendo Daniel Bass Como sí parece Bancadísimo Porque es futbolista Del Atlético de Madrid Y pasaría a ser Uno de los nuestros Luego no quiero De tú dijiste Que no valía No, no, no Bancadísimo Bancadísimo Animadísimo Y todo lo bueno Que le pase Será todo lo bueno Que le pase Al Atlético de Madrid Por otro lado Tema Luis Suárez ¿Vale? Tema Luis Suárez Han surgido En las últimas horas Desde Arabia Varias informaciones Incluso esta foto Que la habéis podido ver En la portada Diciendo Que El Club No sé qué club ¿Vale? Este club Tendría un acuerdo Con El Jugador Del Atlético de Madrid Bueno Me parece Una Una posición De Luis Suárez Bastante acertada Porque Pues que queréis Que os diga No creo Que Que sea buena idea Renovar a Luis Suárez Un año más Visto El rendimiento Que está dando En este En este momento Y que No va a ir a mejor Sino que Por Cosas de la edad Hay que entenderlo No es una crítica Es Aceptar la situación Luis Suárez Pues ya va perdiendo nivel Agradecidísimo Contentísimo Con él Por la liga Por todo lo que nos ha dado Pero Me parece bien Que vaya teniendo ya Acuerdos con Arabia Que se vaya a una temporada A Arabia Y luego acabará En el Inter de Miami Porque esta temporada De transición Para esperar a Messi E irse los dos Al Inter de Miami ¿Puede ser que no la estén colando Desde Arabia Y que sea un día de los inocentes? Bueno Pero yo lo dejo Porque primero salió la MLS Ahora sale Arabia Todo hace indicar Que Luis Suárez No renovará Con el Atlético De Madrid Bueno ¿Qué os parece? No sé Irse ahí a Arabia Pues ya sabemos Que es irse a A ganar dinero Me parece bien Que trinque Que trinque dinero Que para eso Se ha labrado un nombre Y se ha labrado una carrera El bueno de Luis Suárez Gente Pues hasta aquí el vídeo Durante el día A ver si surgen Más noticias De VAS O de algo más interesante Y os lo traigo Durante el día ¿Vale? Un beso Muy fuerte Acuérdate de a ver Si llegamos a esos 100 likes De suscribirte Y lo que quieras En los comentarios Nos vemos Hasta luego